y diferentes a las que el ser humano está acostumbrado a ver y a escuchar Asimismo, en la tierra hay cosas que el hombre todavía desconoce Por eso, hemos llegado a seguir avanzando con la tecnología Y hoy en día, nosotros ya contamos con ella Contamos con nueve años de trayectoria musical Gracias al apoyo incondicional de todos ustedes En la batería, Jaime Martínez En la batería, Claudio Hernández En la guitarra, Caudencio Martínez En el bajo y segunda voz, Pedro Martínez En la primera voz, Pedro Osorio En los teclados, el Shadow Mayor, Orolo Sánchez Originarios de Wayfinding Las Benito Juárez Estado de Veracruz Zona Norte Grupo Shadow Grupo Shadow Cinco, cuatro, tres, dos, uno Inicia A los monto bailar Gracias por verás Bienvenido a pasar Suena Aquí me está en cuestión, con un gran El día de rica va a ver, sin chico se va a bailar, le canta la como es, porque la rica se muera y en mi buena calidad, y yo les voy a explicar cómo va a ver a bailar. Hay que mover las caseras para seguir en el papel, y para darle un saludo, y para darle un saludo, y para darle un saludo, bailarán, 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 y hasta nuestro querido Guatita Bellino Juárez, de la Cruz México, a la tierra que nos quiera hacer, el saludo para ti. La Cruz México, a la Cruz México, a la Cruz México, a la Cruz México. La Cruz México, a 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 la Cruz México ¡Gracias por ver el video! 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 Siento que tu cuerpo y el mío Nos seremos bebés que en el río Regresar cuando los dos se han juntado Puedo estar con un callado soñado Voy a hablar con el horario de río Ahora quiero compartir con mis amigos Con el rumbo Shadok yo les canto Salvarán del amor que me ha traicionado Voy a hablar con el horario de río Ahora quiero compartir con mis amigos Con el rumbo Shadok yo les canto Salvarán del amor que me ha traicionado Voy a hablar con el horario de río Ahora quiero compartir con mis amigos Con el rumbo Shadok yo les canto Salvarán del amor que me ha traicionado 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 En mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz, yo le diré así, yo le diré así, en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz. Y claro, que como en mi tierra mexicana, no hay dos. ¡Era que sí, papá! ¡Vamos! Cuando me venía con mi despedida, con mi beso, le dije yo regreso, porque te quiero mi vida mía. Cuando me venía con mi despedida, con mi beso, le dije yo regreso, porque te quiero mi vida mía. Yo le di mi amor al cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le di mi amor al cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le di así, yo le di así, yo le di así, en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz. Yo le di así, yo le di así, yo le di así, en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz. Cuando me venía con mi despedida, con mi despedida, con mi beso, le dije yo regreso, porque te quiero mi vida mía. Cuando me venía con mi despedida, con mi despedida, con mi despedida, con mi beso, le dije yo regreso, porque te quiero mi vida mía. Yo le di así, yo le di así, yo le di así, en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz. Yo le di así, yo le di así, yo le di así, yo le di así, en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz. Eso, eso, eso. Yo le di así, 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 yo Vamos a volver a ver otro segundo material discográfico, claro que es un tema de la India, sí. Y así suena ya la 9.30 de su radio, de la CUP de los Reyes y Argos. Y los vemos a los Reyes, los vemos a los Reyes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 y ah 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 ¡Gracias! 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 con el cielo del mar con el cielo del mar con la gente que nos ha pasado en su comunidad como la gente que nos ha pasado en su comunidad ¡Eh! Pues como, hombre a todas esas cosas bonitas que nos están acompañando, mirad a Vázquez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!